Don Carpio es un empresario panadero que todos los días trabaja para llevar refrigerio a niños y ancianos necesitados y es por eso que es nuestro Perúano del Día. Porque trabajar triste es como si estuviéramos en un velorio, siempre hago un trabajo con su música. Al ritmo de la música y al compás de la harina y la espátula, comienza el Día para Don Carpio en su dulcería en Pachacamac. Aquí se cocinan desde las 7 y media de la mañana postres y raciones nutritivas que por las tardes entrega a los niños de su comunidad. Acérquese al local para que reciban una reunión para los niños. Vengan con todos sus niños, por favor. Todo hecho a base de soya, con la que más de 100 pequeños y hasta ancianos se alimentan todos los días. Acá tiene usted empanaditas de boda, pastelita de maicena, mafes, empanadas de pollo y cachitos que tiene relleno de aceituna. Estos son los factores internacionales. Carpio Asunción vive a las faldas del Cerro de Lomas de Manchay y junto a su esposa Victoria conoce de cerca la necesidad de su pueblo. Por eso hace casi un año se reunió con una ONG que lo ayudó a montar su microempresa para que pueda donar refrigerios y combatir la desnutrición. Por decir, unos días se le da los con leche, otros días su papita la mancayina, otros días papa rellena. Amasar y sonreír es el secreto que este paradero aprendió a los 13 años cuando se inició en la pastelería. La mejor parte del día llega cuando sube a lo más alto del cerro y lo esperan sonrisas y miradas agradecidas. Todo gracias a sus virtuosas manos y a su espíritu emprendedor. Así es nuestro peruano del día, sonriente, querido por todos, siempre poniéndole ritmo a sus postres y nunca lejos de los suyos. ¡Gracias, Marta! ¡Gracias!